Bueno, pues como habíamos hablado esta mañana, vamos a presentar la programación que la Delegación de Juventud nos tiene preparado para estas fiestas navideñas. Para ello, hemos invitado al concejal delegado de Juventud de nuestro Ayuntamiento, Franqueri. Hola, Juan Carlos. Buenos días. Bueno, lo primero, vamos a ir por parte, ¿no? Sí, vamos a ir por parte, que son varias cositas. Son varias cositas. Vamos a empezar por lo primero que llega, que llega ya este fin de semana, que es el Musicale. Efectivamente. Pues el Musicale ya hubo una primera edición en el año 2019. Y eso consiste en que vamos a colocar distintos escenarios por distintas zonas del centro de nuestra localidad, con grupos musicales, tanto como de la localidad como de localidades vecinas. Habrá distintas clases de música, jazz, rock, flamenco. Y este año, como novedad, que va a consistir en dos días. En vez de uno, como fue la primera edición, la edición pasada, este año tendremos dos días. Para darle más amplitud y para darle muchísima más publicidad también a la localidad y que la gente tenga más diversidad durante el puente. ¿Serán los días? Los días 4 y 6. A partir de las 6 de la tarde. O sea, que empezamos este sábado y después el lunes. Claro que el lunes es víspera del puente, ¿no? Bueno, o sea, perdón, el puente ya, porque el lunes es día 6, día de la Constitución. Todo esto va a tener un horario, supongo, ¿no? Y se van a mover simultáneamente o va a ser toda la misma hora, en los mismos escenarios. No, pues mira, van distintos escenarios en distintas zonas del centro, como por ejemplo, si no me equivoco, creo que el día 4 es Calle Padre del Chundi, Víctor Pradera, en la zona peatonal de la Plaza de Abacho y Plaza de Andalucía. Entonces, con lo cual, a partir de las 6 de la tarde, empezarán los grupos a actuar. Uno empezará sobre las 6, el siguiente empezará unos 40 minutos, 45 minutos más tardecitos. Hay un saque de tiempo más o menos que la gente se puede ir moviendo de un sitio a otro, para que no se concentre todo en un mismo lugar, evidentemente. Pues exactamente igual lo haremos el día 6, pero en distintas zonas. Calle Castillo, ¿no? En la calle Castillo. Quina de los Amarillos. En la Quina de los Amarillos, en la misma calle de Pará del Chundi, en los Amarillos Antiguos, y en la Plaza Pío 12, efectivamente. Eso van a ser los 6 puntos, 3 puntos el día 4 y 3 puntos el día 6. Que estarán situados los escenarios con otros artistas. Tanto un día como otro, estilos de música variada, ¿no? Sí, sí, va a ser la música variada de esos 3 ámbitos mayoritariamente, de los que te he dicho. Habrá jazz, rock, flamenco, cantautores también de aquí de la localidad. La verdad que vamos a intentar de que... Objetivo es dinamizar un poco el comercio, ¿no? Sacar a la gente a la calle y traer público, ¿no? Claro, evidentemente, el traer público a Chipiona durante el puente, que la gente tenga por dónde moverse, que tenga diversidad, que el comercio de Chipiona, quiera que no, pues es un empujoncito que se le está dando también a todo el comercio, mayormente del centro, evidentemente, que es donde normalmente se mueve el ambiente en esta época del año. Está claro que, bueno, elegir Chipiona es siempre fantástico, cuando hay días de fiesta, sabemos que hay mucha gente que tiene aquí su residencia también, pero aquellos que nos estén viendo desde fuera o que nos estén escuchando también en la radio a través de internet, pues que sepan que la oferta que va a hacer Chipiona durante el puente, no solo gastronómica, de playa, de paseo, de buen tiempo, esperemos que de momento parece que sí, que está respetando el tiempo, ¿no? Pues también va a ser musical. Efectivamente. ¿Otro añadido más? Luego también tenemos como añadido más, el día 6, a partir de las 4 de la tarde, se hará un taller musical para los más jóvenes de la familia, en la Plaza Pío XII, porque lo que es este evento del Musicales lo hacemos desde la Delegación de Juventud junto con la Asociación Maestra Doña Lola, de la banda de música de aquí de Chipiona. Y ellos son los que van a impartir ese taller musical el día 6 para los más pequeños de la familia. ¿Eso dónde va a ser? En la Plaza Pío XII. En la Plaza Pío XII el día 6, a partir de las 4 de la tarde. A partir de las 4. Aquellos que quieran iniciarse en el mundo musical, allí tienen su cita con Mercedes Reyes. Creo que va a venir muy bien que los más jovencitos de la familia estén allí conociendo los distintos instrumentos que se utilizan, etcétera, etcétera. Bueno, pues pasamos de aquí al 17 de diciembre, ya cercanos al 24 de Nochebuena. Hay una novedad que se va a ver por primera vez en Chipiona. Claro, si es novedad, es la primera vez. Eso no hace falta decirlo. Hay una novedad, como digo, que llega la Navidad chipionera, que es un tren. El tren de la Navidad. ¿Cómo va eso? Es una atracción con un decorado totalmente navideño. Vendrá un muñeco de nieve tamaño real con nieve que va expulsando nieve por la boca, de verdad. Luego en la Casa de Chuchería, el Puente de los Bastones de Caramelo, etcétera, etcétera. Es un decorado muy amplio de Navidad y este año por primera vez lo traemos aquí en Chipiona. Esto lo hacemos desde la Delegación de Juventud junto con la de Turismo y esto estará situado en el Palacio de Ferias y Exposición, en la plaza que está justamente en el centro entre el Palacio de Ferias y el futuro Museo de Rocis Jurado. En ese mismo espacio estará ubicado el tren de la Navidad desde el 17 de diciembre hasta el 7 de enero. Con lo cual es una atracción que vamos a tener ahí ya no tan solo con para los más pequeños de la casa y los más jóvenes, sino para toda la familia prácticamente. Para que pille también en vacaciones, ¿no? Claro, claro. Coge las vacaciones de la época de la Navidad, de los colegios y los institutos. Y luego también ya digo que no solamente es una atracción para los más pequeños, que ahí se puede montar todo el mundo, toda la familia entera podrá disfrutar de ese tren de la Navidad que este año vamos a traerlo aquí a nuestra localidad. Palacio de Ferias y Exposiciones, ¿no? En el Palacio de Ferias y Exposiciones, en la parte del exterior, en la parte de fuera. Ah, en la parte exterior. Tiene un horario, supongo. Sí, el tren estará abierto a partir de las 5 de la tarde, si no recuerdo mal, hasta las 9 o 10 de la noche, de todas formas. De forma ininterrumpida, ¿no? Hasta la tarde, hasta las 9 o 10 de la noche. De todas formas, sí que aconsejo de que sigan nuestras redes sociales de la Delegación de Juventud, tanto como Instagram como Facebook, de que ahí vamos a poner toda la información con más exactitud y todas las historias, porque también el día 25, que es festivo, y el día 1, el tren va a estar cerrado. Claro, claro. Son los únicos días que van a estar cerrados, pero el resto de los días estarán abiertos. Hay que decir que esto se celebra en el Palacio de Ferias y Exposiciones, en el exterior, ¿has dicho? En el exterior. En la parte exterior. En la parte del exterior. Durante esos días, pero que también hay otra oferta allí, en este mismo lugar, que es la Casa de Papá Noel. Sí, también este año hemos trasladado, porque en el 2019 también se hizo la Casa de Papá Noel en la Casa de la Cultura y la Juventud. Este año lo hemos querido llevar un poquito más a lo grande, por decirlo de alguna manera, porque ese espacio se nos quedaba un poquito pequeño, porque sí que es verdad que fue visitado por cerca de 6.000 personas. Entonces, eso es un número muy alto de visitantes que quisieron asistir a la Casa de Papá Noel. Entonces, con lo cual, este año hemos pensado de llevarlo al Palacio de Ferias y Exposiciones, y allí vais a encontrar que nos va a visitar el Papá Noel los días 17, 18 y 19 de diciembre. O sea, que quien vaya al tren puede también aprovechar. Efectivamente. Esos tres días estará... Está todo concentrado allí. Esos tres días estará Papá Noel, estará aquí visitándonos en Chipiona, para los más pequeños, para quien quiera entregar su carta, para quien quiera pedirle sus mayores deseos, echarse fotos, lo que sea. Y él estará con nosotros 17, 18 y 19, y el tren de la Navidad estará entre el 17 de diciembre y el 7 de enero. Entonces, con lo cual, el 17 de diciembre tenemos como esas dos primicias, esas dos inauguraciones. Y estamos muy contentos desde la Delegación de Juventud, porque es algo, ya no tanto como Papá Noel, que nos visite Papá Noel, porque ya lo hizo el año pasado. Ya más bien también por lo del tren de la Navidad, porque es algo novedoso y algo yo creo que pensamos de que va a resultar... ¿Se ha visto por aquí, por la provincia, en algún sitio? Si tú sabes... Creo recordar de que ese tren estuvo un año en Chiclana, creo recordar, y la verdad que tuvo un éxito muy bueno. ¿Todo esto tiene coste para el público? Pues a ver, esto va a tener un coste de un precio simbólico de un euro. Un euro de viaje. ¿Por qué? Porque la Asociación Addis, que es mejor que los niños de Addis, van a ser los que van a estar allí en el tren de la Navidad. Y todo ese dinero recaudado va a ir para la Asociación, para esos niños. Entonces, ellos mismos son los que van a inaugurar ese tren el mismo día 17. O sea que estamos disfrutando y estamos colaborando, ¿no? Ahí está, efectivamente. Entonces, va a ser eso, va a ser un precio simbólico de un euro el viaje y irá destinado a la Asociación de Addis. ¿La entrada a la Casa de Papá Noel también? La entrada a la Casa de Papá Noel es totalmente gratuita. Eso sí es totalmente gratuito. Bueno, y nos vamos ya al día 28 de diciembre, ¿no? Efectivamente. Día de los Santos Inocentes, esto será verdad, ¿no? Sí, es verdad, aunque sea el Día de los Santos Inocentes, pero sí es cierto. Eso mismo, vamos a tener aquí nuevamente el Autocine de la Navidad. Todavía, por eso mismo he dicho antes de que estéis pendientes de nuestras redes sociales de juventud, porque todavía no está concretada qué película vamos a emitir. Supuestamente con temática de Navidad. Sí, sí, va a ser tema de esta fiesta, evidentemente. Y eso será el día 28 de diciembre. A partir de las 7 de la tarde se irá recibiendo los coches en la esplanada del antiguo cine de aquí. Principal, ¿no? Principal, en la Avenida de Regla. Ahí está, efectivamente. ¿Esto tiene entrada gratis? Esto va a ser también totalmente gratuito. Muy bien, pues yo creo que hemos dado repaso que no es poco a todo lo que se vecina, ¿no? Sí, sí, sí. Por parte de la Dirección de Juventud y Turismo con estas actividades que, bueno, va a venir muy bien para los niños. Y como tú has dicho, para los mayores también, que a mí cuando se dice eso de disfrutar los niños, digo, bueno, si es que uno nunca deja de ser niño. Para los mayores también disfrutamos mucho, ¿eh? Nunca dejamos de ser niño, ¿verdad? Siempre llevamos un niño dentro, que siempre en estas fiestas, sobre todo, florece. Y eso sabes tú mucho también por el carnaval. También, también, efectivamente. Entonces, nada, pues en los distintos eventos estaremos con los brazos abiertos esperando a todo aquel que quiera disfrutar con nosotros de estos actos. Bueno, pues ya lo saben, arrancamos con la música, después el tren, después la casa de Papá Noel, bueno, después la casa de Papá Noel, el tren y acabamos con cine. Esas son las tres ofertas que nos proponen desde la Delegación de Turismo y de Juventud del Ayuntamiento. Pues, Fran, muchísimas gracias y a disfrutar. Pues nada, muchísimas gracias. Esperemos que el tiempo acompañe y que la pandemia nos deje también. Efectivamente, esperemos que… Todo con prudencia y con las medidas de seguridad, con sus mascarillas, con sus geles, todo eso va a ir bien organizado. Sí, nosotros entendemos que somos lo suficientemente responsables como para… Ya lo tenemos, creo que lo tenemos… Asumido. Asumido de que somos ya responsables y tomamos las medidas necesarias anti-Covid, efectivamente. Pues nada. Así que nada, a disfrutar de esos días y a vivirlo a fondo, que la Navidad es muy… A mí se cojo hueco y me monto en el tren. Sí, porque el tren dice que pasa una vez. Una vez nada más. Este estará cerca de un mes. Este va a pasar más. Muchas gracias, Fran. Gracias a ustedes.